Luego de ser aprobada por la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado el crédito de los 3.800 millones de pesos que solicitó el gobernador del Estado, el Pleno de los Diputados votaron a favor para que se endeude de nueva cuenta Jalisco. Los legisladores locales dieron el sí de este nuevo crédito, donde se les incluyó varias modificaciones, entre ellas fue quitar parte del recurso que está etiquetado al tema de seguridad para enviarlos al Centro Cultural Universitario, además de incluir modificaciones en transparencia, explica a continuación el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local, Sergio Otalobo. Transparencia, que tiene que ver con buscar los mejores créditos, en donde se haga una mención en el transitorio de que se tendrá que hacer un trabajo exhaustivo y en donde el Ejecutivo informará al Congreso del Estado el que se contraten los mejores créditos. ¿En cuanto a recursos, cuáles son las modificaciones? Solamente hubo una modificación en donde se traspasan 5 millones de pesos de fiscalía, de un tema que se tenía en fiscalía, se traspasa a educación para un centro cultural. El diputado local Guillermo Martínez Mora dijo estar a favor de la deuda, donde señaló que solo se destinará el 2.34% de los recursos del gobierno del Estado para el pago de los casi 20 mil millones de pesos que tendrá que liquidar el gobierno en un plazo de 25 años. Escuchemos a Martínez Mora, diputado local. No varía mucho, pero es el 2.34% de los que se destina a deuda. Y con esto, solamente para ejemplificar, si un trabajador solo destinara el 2% habiendo tenido una mejora en sus condiciones de vida endeudándose, creo que no significa más que un bienestar para él y para sus amigos. En la intervención del legislador Juan José Cuevas García, que poca atención le prestaron los diputados de la Comisión de Hacienda, fue que se integrara un 10% del crédito a los ayuntamientos del interior del Estado, con el argumento de que la deuda será pagada por todos los municipios que tendrán o no participación del recurso de esta nueva deuda. Para que estos 115 municipios tengan recursos de infraestructura igual como otros municipios de la zona metropolitana, el 10% estamos solicitando para el 92% de los municipios del Estado de Jalisco. Señal informativa, Henry Saldaña.